Bien, quiero comentar algo sobre los fundamentos y las ideas principales de la teoría de interpolación. Muchas veces uno tiene un problema que puede traducir en un operador y el espacio de partida y el espacio de llegada, el dominio y la imagen del operador, no quedan unívocamente determinados por las condiciones que tiene sobre ese operador. Por eso es útil disponer de resultados que le permitan a uno comparar las propiedades de ese operador al considerarlo entre distintos pares de espacios de bala. Voy a dar varios ejemplos sobre esto. En lo que sigue voy a suponer que trabajamos en un espacio de medida sigma finito, omega mu, y indicaré por LP los espacios clásicos de Lebesgue de funciones integrables en módulo a la potencia P. El primer ejemplo del tipo de resultados que he indicado es el teorema de Rier-Zorin. Supongamos que tenemos cuatro números, P0, P1, Q0 y Q1, entre 1 e infinito, y tenemos T, un operador lineal que envía continuamente LP0 en LQ0 con una cierta norma M0 y LP1 en LQ1 con otra norma M1. Los primeros espacios los pensamos en el espacio de medida U mu y los siguientes en otro espacio que no tiene por qué ser el mismo V con la medida nu. Tomemos ahora un número teta entre 0 y 1 y vamos a definir dos nuevos números P y Q del modo siguiente. Miramos los inversos de 1 partido por P0 y 1 partido por P1 y tomamos la combinación convexa que origina teta y con eso definimos 1 partido por P. P es el número tal que 1 partido por P es 1 menos teta partido por P0 más teta partido por P1. Y de forma similar introducimos otro número Q como la combinación convexa de los inversos de 1 partido por Q0 y 1 partido por Q1. En esta situación la tesis del teorema es que T envía continuamente LP en LQ y que su norma es menor o igual que la norma de la primera restricción a la potencia 1 menos teta por la norma de la segunda restricción a la potencia teta. Como se puede ver este resultado lo que indica es que la acotación del operador se transmite de los espacios primeros a los espacios intermedios. Los valores P que da esta fórmula son los que van entre P0 y P1 y los valores, el espacio de llegada que tenemos que tomar aquí corresponde a los Q que determina de nuevo la combinación convexa esta de aquí. Así que la acotación se puede interpolar y para la norma de los operadores tenemos esta desigualdad. Si tomamos logaritmos aquí vuelve a aparecer una desigualdad de convexidad. Tenemos tomando logaritmos 1 menos teta logaritmo de M0 más teta logaritmo de M1. Este resultado fue probado por Marcel Ries en 1926. Bien, conviene decir que para que el teorema tal como está aquí funcione el cuerpo de escalares son los números complejos. Para casi todo lo que voy a contar da igual que los escalares sean los números reales o los números complejos, salvo para este resultado y cuando hablemos del método de interpolación complejo. Marcel Ries probó esto en 1926 con la restricción P menor o igual que Q. Este número P tenía que ser menor o igual que el correspondiente Q de aquí. Y esa restricción es esencial cuando los escalares son reales. Las técnicas que él empleaba eran técnicas de variable real. Posteriormente su alumno Zorin en 1938 dio una demostración completamente diferente empleando ideas de variable compleja. Y hoy el resultado se conoce como el teorema de Ries-Zorin. El teorema de Ries con la prueba de Zorin. Voy a intentar justificar por qué son interesantes este tipo de resultados. Y para ello vamos a considerar un problema clásico en análisis. Que es establecer la relación entre las propiedades de integrabilidad de una función y el decaimiento de sus coeficientes de Fourier. Así que trabajamos ahora con funciones en el intervalo 0, 2pi con la medida de Lebeck. Para una función definida en este intervalo, los coeficientes de Fourier se definen como 1 partido por 2pi integral desde 0 hasta 2pi de f de x por e a la menos y mx de x, m recorre los enteros. Lo que queremos ver es, si tenemos información sobre a qué espacio LP pertenece la función, ver cómo de rápido esta sucesión de números tiende a 0. Y la forma de medir la rapidez con la que la sucesión tiende a 0 es indicar el espacio de sucesiones L pequeña r al que pertenece la sucesión. Bueno, hay dos cosas obvias que uno puede hacer. Como las funciones de la forma 1 partido por raíz de 2pi e elevado a i mx, es una base ortonormal del espacio de Hilbert L2 de 0, 2pi. La igualdad de Parseval nos dice que cuando la función es de cuadrado integrable, la sucesión de sus coeficientes de Fourier está en L pequeña 2. Y tenemos esta igualdad. La norma L pequeña 2 de los coeficientes de Fourier es 1 partido por raíz de 2pi por la norma L2 de la función. Bueno, pues ya tenemos una acotación. Luego expresaremos esto por medio de un operador. Y la otra acotación es una cuenta directa. Si f está en L1, podemos estimar el módulo del mx coeficiente de Fourier. Bien, se trata de mirar el módulo de 1 partido por 2pi integral desde 0 hasta 2pi de esta expresión. Sacamos 1 partido por 2pi fuera del módulo, metemos el módulo dentro de la integral, y esto queda menor o igual que 1 partido por 2pi integral desde 0 hasta 2pi de la función, dado que e a la menos i mx tiene módulo 1. Esto es justo la norma L1 de la función. Si ahora ponemos t de f, definimos t como el operador que a cada función asocia la sucesión de los coeficientes de Fourier, esta primera información que tenemos aquí dice que t, que por supuesto es un operador lineal, es acotado de L1 en L infinito, y su norma es menor o igual que 1 partido por 2pi. Mientras que esta otra información que tenemos aquí indica que t es acotado de L2 en L2 y su norma es 1 partido por raíz de 2pi. Así que la idea es usar el teorema de Ritz-Zorin para saber qué le pasa a ese operador en los p intermedios. Tomemos 1 menor que p menor que 2 y para usar el teorema de Ritz-Zorin elegimos t entre 0 y 1, de modo que 1 partido por p sea 1 menos t partido por 1 más t partido por 2. Estamos mirando los exponentes de los espacios LP que tenemos aquí. Ahora vamos a considerar p' el índice conjugado de p. Ese número viene dado por la expresión 1 partido por p más 1 partido por p' igual a 1. Y en este caso, 1 partido por p', a la vista de quién es 1 partido por p, resulta ser t partido por 2, que podemos escribir como 1 menos t partido por infinito más t partido por 2. Luego el teorema de Ritz-Zorin dice que este operador es acotado de Lp en Lp' con norma m menor o igual, después de hacer la cuenta, 1 partido por 2pi a la potencia 1 partido por p. En otras palabras, hemos establecido un resultado clásico del análisis que es la desigualdad de Hausdorjian. Si p es más grande que 1 o menor que 2 y f está en Lp, entonces los coeficientes de Fourier están en Lp' y se cumple esta desigualdad. Esto casi es la solución del problema. Lo que nos queda es el caso 2 menor que p, menor o igual que infinito. Pero como estamos con espacios de medida finita, Lp está metido en L2. En este caso. Luego, si f está en Lp, f en particular está en L2 y los coeficientes de Fourier están en L2. Y se puede ver que en el marco de los espacios Lp' esto es lo mejor que uno puede decir sobre la velocidad con la que los coeficientes de Fourier tienden a cero. Bueno, pues este ejemplo indica el potencial que tiene el teorema de Ritz-Zorin. Ese resultado es particularmente interesante cuando uno trabaja con operadores integrales. Con frecuencia, un operador integral no tiene un núcleo sobre el que le dan unas condiciones y esas condiciones no determinan el espacio de origen y el espacio de llegada del operador integral. Así que justo el teorema de Ritz-Zorin va a hablar de acotación en el rango de PES donde uno puede considerar el operador integral. Trabajando con operadores integrales, aparte de la acotación, otra propiedad importante a considerar es la compacidad. En 1960, Krasnorszky probó la siguiente versión reforzada del teorema de Ritz-Zorin. Si estamos en las hipótesis del teorema de Ritz-Zorin y además Q0 es finito y la restricción del operador de Lp0 a Lq0 es compacto, es decir, manda la bola unidad en un conjunto con cierre compacto en el espacio de llegada, entonces la restricción del operador actuando de Lp en Lq no solo es acotado, sino que también es compacto. Esta otra versión, el teorema de Krasnorszky, lo que establece es que la compacidad se puede interpolar entre espacios Lp. Podemos comparar la compacidad del operador. Tan pronto como esta restricción sea compacta, esta solo acotada quizás, resulta que este operador es compacto en los Pesicus que da la fórmula. Hay otro resultado tan importante como el teorema de Ritz-Zorin y ese es el teorema de interpolación de Marcinkiewicz. Para hablar de este resultado tenemos que hablar de los espacios Lp débiles. Dada una función f, vamos a indicar por f estrella la reordenada no creciente. Esta es una función de variable real positiva y se define en el modo siguiente. Dada t, elegimos aquellos delta, de modo que la medida del conjunto de los x, donde módulo de f de x es mayor que delta, la medida de este conjunto es menor o igual que t. Y una vez que hemos seleccionado esos deltas, tomamos el ínfimo y eso es el valor que definimos como f estrella. Con la reordenada creciente podemos introducir lo que se llama el espacio Lp débil y se suele indicar por Lp infinito, que es el conjunto de las clases de funciones f que tiene la siguiente propiedad, que esta norma es finita. La norma es t a la 1 partido por p, así que eso es la conexión con p, y luego la media de la reordenada decreciente. Así que tenemos 1 partido por t, que es el t a la menos 1, este que aparece aquí, integral desde 0 hasta t de f estrella de S de S. El espacio Lp débil es más grande que Lp, de ahí el nombre de débil, es una cosa más grande que Lp, pero que todavía nos permite recuperar estimaciones Lp cuando uno tiene estimaciones de operadores que terminan en los espacios débiles. Y eso es lo que da el teorema de interpolación de Marcinkiewicz. Es similar al teorema de Ritz-Zorin, solo que ahora el operador no termina en Lq, sino que termina en un espacio más grande, Lq0 infinito, el Lq0 débil, y parte de Lp1 y termina en el espacio Lq1 débil, con norma M0 y norma M1. Hemos puesto espacios más grandes, y entonces vamos a poder se lo aplicar a más operadores. Estamos rebajando la hipótesis sobre el operador. Pero la conclusión es la misma. T es acotado de Lp en Lq. Y para conseguir esto necesitamos algunas hipótesis adicionales que no teníamos en el teorema de Ritz-Zorin. La primera es que Q0 tiene que ser distinto de Q1. El índice de los espacios débiles tiene que ser distintos. Si son iguales, entonces no hay nada entre ellos, y por lo tanto no hay forma de recuperar una estimación fuerte en este caso. Por otro lado, P tiene que ser menor o igual que Q. Es decir, el número P que definía el teorema de Ritz-Zorin y el número Q que definía también el teorema de Ritz-Zorin, ahora se necesita esta condición. P menor o igual que Q, que es esencial. Y la conclusión es que el operador es acotado de Lp en Lq, pero se pierde un poquito de información sobre la norma del operador. La norma del operador es menor o igual que una constante, que no depende del operador, pero sí de los parámetros, por M0 a la 1 menos Z, M1 a la potencia Z. Este resultado apareció en una nota de Marcinkiewicz en 1939, pero no había demostración en la nota. Y Marcinkiewicz murió en la Segunda Guerra Mundial, no pudo publicar los detalles de la demostración y fue posteriormente su maestro Sigmund quien publicó una demostración del teorema en 1956, así como aplicaciones de este resultado que no se pueden conseguir usando el teorema de Ritz-Zorin. A principios de los años 60, Lyons, Petre, Calderón, Cagliardo, Crane y otros autores empezaron a interesarse por el hecho de si estos resultados podían funcionar cuando uno cambia los pares de espacios LP por pares compatibles, luego diremos lo que es eso, de espacios de Vanna. Y uno cambia LP y Lq por espacios intermedios respecto de esos pares. La teoría que ellos originaron corresponde a lo que hoy llamamos teoría exacta de interpolación. Fueron desarrollados dos métodos principales. El método complejo, ligado a las ideas de la demostración del teorema de Ritz-Zorin, y el método real, relacionado con el teorema de Marcinkiewicz. Luego voy a recordar cómo se construyen estos métodos. La teoría resultante hoy se puede ver en muchas monografías, entre otras estas que están aquí citadas, incluyendo libros tan clásicos como el libro de Bert Rostrom, el libro de Tribble o el libro de Bennett y Sarpley. Y ha encontrado aplicaciones profundas en espacios de funciones, teoría de aproximación, análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales o análisis funcional, por citar sólo algunos campos donde se aplica la teoría. Vamos a comentar cómo se definen estas construcciones y vamos a dar algunos ejemplos. En lo que sigue voy a trabajar con pares compatibles y esos son dos espacios de Banach, A0 y A1, inyectados continuamente en un espacio vectorial topológico separado a cursiva. Como tenemos esa inyección, podemos hablar de la suma de los dos espacios que son los elementos del espacio grande que se obtienen de sumar un elemento de A0 y un elemento de A1. Y también podemos hablar de la intersección, aquellos vectores que están tanto en A0 como en A1. Estos son espacios de Banach con sus normas naturales. La norma en la suma es mirar el ínfimo de la norma de A0 más la norma de A1 sobre todas las posibles descomposiciones del elemento como un trozo en A0 y un trozo en A1. Y la norma en la intersección es el máximo de la norma de A en A0 y la norma de A en A1. Para hablar del método real, lo más cómodo es trabajar con el K funcional de Petre. Ese funcional consiste en introducir un parámetro escalar T en el segundo miembro de la definición de la norma de la suma. Así que estamos cambiando la norma de A1 por una homotecia de la norma. Multiplicamos por T, cambiamos la norma. Y este es el llamado K funcional que vamos a usar en varias ocasiones a lo largo de la conferencia. El método de interpolación real fue introducido por Lyons y Petre en su famoso trabajo de 1964 aunque en una forma distinta de como lo voy a presentar ahora. Para definir el espacio de interpolación real usamos dos parámetros escalares. Theta, que es un número entre 0 y 1 y Q, un número mayor o igual que 1 o menor o igual que infinito. Y entonces definimos este espacio como el conjunto de los elementos de la suma tal es que la norma que sigue es finita. Y la norma es tomamos el K funcional A está fijo, así que lo vemos como una función de T. Multiplicamos por T a la menos Theta. Esa es la contribución de este parámetro que teníamos aquí. Y lo que queremos es que el resultado esté en el espacio LQ en 0 infinito para la medida de T sobre T. Esa es la condición que le pedimos. El método de interpolación complejo requiere, para empezar, trabajar con escalares complejos. Para el método de interpolación real da igual que los escalares sean reales o complejos. Y requiere trabajar con el espacio que vamos a indicar por F de a barra de todas las funciones F definidas en la banda cerrada de números complejos con parte real entre 0 y 1 a valores en la suma. Así que miramos la banda de números complejos con parte real mayor o igual que 0 o menor o igual que 1 y pedimos esas funciones primero que sean acotadas y continuas en la banda y analíticas en el interior de la banda. Y después que cuando miramos los valores que toma la función en la frontera de la banda que es la recta de puntos de la forma IT cuando T recorre R y puntos de la forma 1 más IT cuando T recorre R pues queremos que esas funciones sean continuas de R en A0 en el primer caso y de R a 1 en el segundo caso y que estos valores tiendan a 0 cuando módulo de T tiende a infinito. A este espacio se le dota la norma natural que es mirar el supremo de las normas de la función en las bandas en las dos rectas que son la frontera de la banda y después por esta condición que hemos puesto aquí estos supremos son finitos y después tomamos el máximo de estos dos valores. Luego el método complejo que introdujo Calderón en otro famoso trabajo esta vez en estudio en el mismo año en el año 64 es por definición el conjunto de puntos que son imágenes de funciones f de nuestro espacio en el punto teta teta de nuevo es un número entre 0 y 1 y le damos la norma natural que es la norma cociente del espacio de funciones que estamos manejando. se puede comparar estas construcciones que hemos hecho el método real tenía dos parámetros teta y q los espacios que resulta crecen con el segundo parámetro así que el espacio más pequeño es a01 teta 1 y el espacio más grande sería a01 teta infinito y a01 teta q está entre estos valores el espacio complejo está entre el real más pequeño y el real más grande y el real más pequeño contiene a la intersección y este está metido en la suma así que estos espacios son espacios intermedios en el sentido de que viven entre la intersección y la suma de los espacios que estamos manejando de nuestro par compatible además estas construcciones van bien para los operadores lineales es decir que tenemos lo que buscábamos el análogo abstracto del teorema de Ritz-Zorin vamos a verlo tomemos otro par b0, b1 diremos que t es un operador acotado del par a barra en el par b barra cuando t es un operador lineal definido en la suma a valores en la suma de las bs de modo que las restricciones t de a0 en b0 y t de a1 en b1 sean acotadas así que esto es lo que vamos a entender por un operador del par primero en el par segundo y el teorema dice lo siguiente si f es cualquiera el método real o el método complejo cualquiera que sean los pares que tomemos y cualquiera que sea el operador lineal y acotado entre los pares la restricción del operador al espacio generado por el método real por fijar las ideas aplicado al par a0 a1 da un operador acotado de ese espacio en el que genera el método real en el par b0 b1 alternativamente podemos trabajar con el método complejo y para las normas tenemos la desigualdad de conversidad logarítmica que daba el teorema de Ritz-Odin así que estas construcciones producen espacios intermedios y van bien para los operadores lineales vamos a ver ejemplos tomemos nuestro espacio de medida un mu y es fácil ver que L1 el infinito es un par compatible en el sentido que decíamos antes el k funcional cuando uno maneja el par L1 el infinito se puede calcular con exactitud y resulta ser la integral desde 0 hasta t de la reordenada decreciente de la función la f estrella que teníamos antes entonces si cogemos esta información y la metemos en la definición del método real lo que resulta es que cualquiera que sea q y teta si llamamos 1 partido por p a 1 menos teta al aplicar la construcción del método real al par L1 el infinito con parámetros teta p lo que sale es el p sale el p con equivalencia de normas si usamos el método complejo tenemos esa misma fórmula pero ahora con igualdad de normas esto ocurre muchas veces el método real es más flexible que el método complejo es más fácil identificar los espacios que surgen al aplicarlo el método complejo hay que hacer un trabajo más fino pero cuando uno logra identificar los espacios muy frecuentemente vienen con igualdad de normas con respecto a la conjetura que uno tenía aquí el espacio de medida no es importante luego si lo aplicamos a espacios de sucesiones tenemos fórmulas análogas tanto para el método real como para el método complejo claro en el método real teníamos un parámetro Q libre que no tiene por qué coincidir con este P que tenemos aquí si elegimos cualquier Q distinto de P lo que aparecen son los espacios de Lorenz que se suelen indicar como LPQ este es un ejemplo de espacios de funciones este es un ejemplo de espacios de sucesiones vamos con un ejemplo de espacios de operadores así que se ha hecho un espacio de Hilbert y vamos a indicar por ese infinito el conjunto de todos los operadores lineales compactos sobre H los números singulares de un operador de este tipo se definen el enésimo número singular tomando el ínfimo de T menos R cuando R recorre todos los operadores lineales y acotados sobre H con rango menor que N rango dimensión de la imagen menor que N así que el enésimo número singular es el error de aproximación de T por operadores de rango menor que N ese es el enésimo número singular tal como lo hemos definido con esta sucesión de números se introducen lo que se llaman las P clases de Schattenford-Neumann que son análogos no conmutativos al caso de los espacios LP y están formadas por todos los operadores compactos sobre el espacio de Hilbert cuyos números singulares están en L pequeña P esto es una norma en ese caso esta familia de espacios de operadores es muy útil en distintos contextos el caso P igual a 1 son los operadores nucleares sobre el espacio de Hilbert el caso P igual a 2 son los operadores de Hilbert-Smith que es un espacio de Hilbert en este caso el caso P igual infinito es el que ya he hablado los operadores compactos bueno pues resulta que el K funcional de un operador entre S1 y S infinito coincide con el K funcional de la sucesión de sus números singulares entre L1 pequeña y L infinito pequeña y usando esto y lo que hemos contado sobre el espacio de sucesiones resulta que al aplicar el método real entre los operadores nucleares y los operadores compactos tenemos la P clase de Seattle cuando 1 partido por P es 1 menos Z con equivalencia de normas en el caso del método real y con igualdad de normas en el caso del método complejo volvamos a la construcción abstracta para fijar las ideas conviene pensar cuando uno tiene un par A0-A1 en que A0 está colocado en el punto 0 del segmento 0-1 y que A1 está colocado en el punto 1 de ese segmento y el método real o el método complejo a cada teta del segmento a cada número teta del segmento lo que está asociando es un espacio de bana así que empezamos con espacios en los bordes del segmento y estas construcciones lo que asocian es a cada punto del interior un espacio de bana cumplen la fórmula de reiteración la fórmula de estabilidad que está aquí indicada así que si usamos una vez el método complejo con parámetro teta 0 es decir tenemos un espacio por aquí si usamos otra vez el método complejo ahora con parámetro teta 1 un espacio por aquí y luego volvemos a usar el método complejo entre los nuevos espacios pues lo que queda es un espacio al que podríamos llegar directamente desde a 0 y a 1 cambiando el valor de este parámetro este parámetro es la combinación convexa por medio de eta de teta 0 y teta 1 el valor que teníamos ahí hay una fórmula similar para el método real donde ahora hay que pedir que q 0 sea distinto de q 1 y teta 0 sea distinto de teta 1 y el resultado es que el interpolado coincide con lo que aparece cuando interpolamos a 0 y a 1 con parámetro teta teta es este número que teníamos aquí y índice q q es este que tenemos aquí en esta fórmula q 0 y q 1 no juegan ningún papel por eso esta fórmula es muy útil en aplicaciones puesto que permite mejorar las estimaciones que uno tenga para teta 0 y teta 1 para los valores teta intermedios entre estos precisamente porque q 0 y q 1 no juegan ningún papel conviene también cuando trabajamos con un espacio metido en otro observar que si a 0 está metido en a 1 entonces los espacios de interpolación real o los espacios de interpolación compleja da una gama continua de espacios que crece desde a 0 hasta a 1 en ese caso que a 0 esté metido en a 1 vamos a dar los pares de esta forma se suelen llamar pares ordenados vamos a dar otro ejemplo más en este caso con pares ordenados así que vamos a tomar u como rn con la medida de lebec y r r pequeña va a ser un entero positivo vamos a considerar los espacios de sobolev que habitualmente se indican wpr los usuales que son funciones de lp que tienen parciales hasta el orden r en lp parciales en el sentido de las distribuciones a este espacio le damos la norma habitual que es la suma de la norma lp de todas las derivadas hasta el orden de r bien si cogemos el espacio de sobolev y lo interpolamos con lp por medio del método real con parámetros zeta q lo que sale son los espacios de besoak de parámetros ahora p índices p el que estamos manejando q el que hemos empleado para interpolar y la suavidad de este espacio resulta ser 1 menos zeta r el índice de suavidad del espacio de besoak es 1 menos zeta r la suavidad de este sería r la suavidad de lp sería 0 y la suavidad del resultado sería la combinación convexa de esas suavidades 1 menos zeta por la suavidad de este r más zeta por la suavidad de este otro que es 0 que no contribuye con nada si usamos el método complejo entonces lo que salen son los espacios que se conocen como espacios de trible-lisorking que algunas veces indican por h o también por f con dos índices en general pq pero en este caso los dos coinciden y la suavidad para estos espacios vuelve a ser la misma que para estos otros 1 menos zeta r tanto las ideas de interpolación real como las ideas de interpolación compleja son extremadamente útiles para trabajar con este tipo de espacios de funciones los espacios de besoak o los espacios de trible-lisorking volvamos al caso ordenado como es el de este par a 0 metido en a 1 y vamos a escribir el k funcional pero ahora vamos a cambiar la posición de los espacios vamos a poner a 1 primero y a 0 después tomamos ese par pero cambiamos el orden de los espacios entonces el k funcional resulta ser el ínfimo cuando b recorre el espacio pequeño de la norma de a-b en a1 más t por la norma de b en a0 y este funcional es muy similar a los funcionales que uno encuentra en el tratamiento de imágenes vamos a ver esto con un poquito de detalle así que vamos a hablar del modelo de Rudin-Horser-Fatemi que se indica abreviado como ROF aquí en el tratamiento de imágenes tal como uno puede ver en el libro de Chan y Sin el modelo ROF juega un papel interesante el asunto es el siguiente supongamos que observamos una imagen que es f y la imagen resulta ser la imagen original f estrella más un ruido y lo que queremos hacer es restaurar la imagen original queremos restaurar esa f estrella que está ahí bueno pues lo que sugiere el modelo ROF es tomar como una aproximación a f estrella bueno estamos trabajando en un rectángulo omega de R2 tomar como una aproximación a f estrella la función ft de variación acotada que minimiza este funcional el funcional es el ínfimo cuando g recorre el espacio de funciones de variación acotada de la norma de f menos g en L2 al cuadrado más t por la norma de g en el espacio de funciones de variación acotada así que como se ve este funcional se parece muchísimo al k funcional del par L2 y este espacio el único cambio es que estamos tomando aquí la norma L2 al cuadrado bueno hay que saber minimizar este funcional lo cual no es fácil y si se sabe además que el ruido es relativamente pequeño es decir que la norma de L2 del ruido es más pequeño que epsilon entonces como se justifica en el libro de Kirch la sugerencia es tomar t mayor que 0 de modo que la norma de f menos ft en L2 sea igual a epsilon así que para cada t necesitaríamos una forma de calcular ft a poder ser explícitamente o aproximadamente y después elegir t de modo que ocurra esto y tendríamos una aproximación a la imagen la imagen original la imagen inicial ya se ve que las técnicas de aproximación e interpolación son esenciales en la moderna teoría de tratamiento de imágenes y así se pone en manifiesto en los libros en los trabajos de Debor y colaboradores entre otros en estos dos que se citan a continuación en un trabajo conjunto con Nathan Kluckjack hemos dado una pequeña contribución en esta dirección nuestros resultados funcionan en dimensión 1 así que no tienen consecuencias en el tratamiento de imágenes pero si ofrecen un modelo en dimensión 1 análogo al de Rudin Hosser y Fateni volvamos al marco abstracto y vamos ahora a enfatizar algo que todavía no hemos dicho y es que estas construcciones el método real y el método complejo permiten soldar propiedades que tengan A0 y A1 y este fenómeno es particularmente útil para trabajar en distintos problemas de análisis funcional por ejemplo si tomamos Q más grande que 1 más pequeño que infinito y la inyección de A0 en A1 es débilmente compacta entonces los espacios de interpolación real son reflexivos un resultado así no ocurre para método complejo la compacidad débil de la inyección de A0 en A1 no da que este espacio sea reflexivo lo que se necesita en este caso una condición suficiente es que A0 o A1 sea reflexivo de hecho esto funciona de forma más general es suficiente con que dado cualquier par la inclusión de la intersección en la suma sea débilmente compacta para el caso del método real vamos a hablar ahora de compacidad antes hablábamos de el teorema de Krasnorselsky que era una versión reforzada del teorema de Rizorin y uno se puede preguntar cuál es la versión abstracta de ese resultado y eso apareció en 1992 y está en un trabajo de Swickel y hay una demostración independiente en un trabajo conjunto con Kuhn y Schönbeck hay que decir en honor a la verdad que el trabajo de Swickel tiene un error que él mismo lo ha indicado en distintos foros y que a día de hoy no se sabe resolver el error así que si bien es verdad que nosotros usamos parte de sus ideas pero empleamos otros ingredientes que a día de hoy no tienen fallo así que de momento a pesar de que el trabajo de Swickel fue anterior creo que podemos darnos un poco de crédito por el asunto ¿qué dice el resultado? pues el resultado dice que si tenemos dos pares y tenemos un operador lineal y agotado entre los pares tan pronto como una restricción sea compacta el interpolado del operador por medio del método real es compacto cualquiera que sea teta y cualquiera que sea Q así que conviene fijarse solo necesitamos que una restricción del operador sea compacto el operador es compacto aquí y no es compacto aquí es compacto en los espacios intermedios y eso ¿por qué es? porque el espacio interpolación real produce espacios suficientemente lejos de los bordes de modo que aunque no sea compacto digamos de A1 en B1 si nos acercamos mucho a esos bordes el operador va a seguir siendo compacto el método complejo parece que también produce espacios suficientemente lejos pero a día de hoy y este es uno de los problemas más importantes de la teoría no se sabe de un resultado en esta generalidad para el caso del método complejo hay muchos resultados parciales hay condiciones suficientes para que esto se tenga usando el método complejo pero no se sabe un resultado tal como este está formulado aquí está pendiente de ver si esto ocurre o si uno puede encontrar un contraejemplo a esa situación aparte del método real que estamos manejando son también importantes métodos extremos del tipo del método real es decir lo que ocurre cuando teta es cero y cuando teta es uno vamos a comentar un poco de esto vamos a empezar con el caso límite de teta igual a uno ahora es importante limitarse a pares ordenados así que en lo que sigue A0 va a estar metido en A1 cuando uno trabaja con un par ordenado la norma del espacio de interpolación real que antes hemos definido como esta integral pero desde cero hasta infinito pues no hace falta toda la integral es suficiente limitarse a la integral desde uno hasta infinito y la contribución es equivalente es comparable con constantes que no dependen de A a la norma original del elemento entonces teniendo esto en mente uno puede definir el espacio límite para teta igual a uno simplemente copiando esta integral y dando a teta el valor uno y así lo hicieron Gómez y Milman en 1986 aquí Q puede ser cualquier número más grande que uno más pequeño que infinito pero si Q es infinito no encontramos nada nuevo sino que lo único que aparece es el espacio grande el espacio A1 esta construcción en principio parece una cosa no muy interesante pero enseguida se vio que estos espacios son de lo que se conoce como espacios de extrapolación en el sentido de Jaguar y Milman o como se puede ver en el libro de Milman es decir permiten tratar operadores en situaciones límites vamos a dar un ejemplo de que da esta construcción y el ejemplo volvemos al par el infinito L1 ahora trabajando en un espacio de medida finita para tener estas inclusiones cuando usábamos el método real lo que salían eran espacios LP o espacios de Lorentz LPQ y ahora al usar esta construcción con parámetros 1,1 lo que sale es el espacio de Sigmund L log L así que obsérvese que este espacio está muy cerca de L1 es más grande que cualquier LP es más grande que cualquier espacio de Lorentz de los que hemos sacado antes mencionado estamos la construcción tt igual a 1 lo que hace es generar espacios muy cerca de en este caso el espacio grande el espacio a 1 si hay una construcción que marcha bien cuando tt es igual a 1 debe de haber otra construcción que también marche bien en el otro extremo cuando tt es igual a 0 esta construcción requiere trabajar con el funcional dual del k funcional que es el j funcional y se ha estudiado en detalle en un trabajo conjunto con Fernández Cabrera Kuhn y Ulrich del año pasado es un trabajo extenso donde analizamos en detalle las propiedades de esta construcción la teoría de estos espacios la hemos seguido desarrollando en trabajos conjuntos con Fernández Cabrera y Mastilo y también en este otro con Fernández Cabrera y Anton Martínez veamos un ejemplo si aplicamos esta construcción que no he dicho cómo se define para no meter más material pero que ya digo es la idea dual de la anterior cuando tt es igual a 0 lo que ocurre es que tenemos un espacio muy cerca del infinito que es la clase exponencial en este caso el método real daba espacios suficientemente alejados de los bordes estos espacios con tt igual a 1 tt igual a 0 están muy cerca de los bordes pero son distintos de los bordes con todo están tan próximos que el teorema de compacidad tal como lo he anunciado antes no marcha para estos espacios en el trabajo conjunto con Fernández Cabrera y Martínez hemos establecido cómo marcha la medida de no compacidad de los operadores interpolados en el caso límite cuando la medida de no compacidad es 0 por supuesto el operador es compacto el resultado es el siguiente si la restricción a los espacios pequeños es compacta como estos espacios están cerca de los espacios pequeños pues el interpolado es compacto también si la restricción a los espacios grandes es compacta puede o no que el interpolado sea compacto una cosa que pasa en los espacios grandes como ahora trabajo cerca de los espacios pequeños no tiene por qué reflejarse ahora si no es compacto su medida de no compacidad se acota por una constante y la medida de no compacidad de la restricción al espacio pequeño y si ninguna de las restricciones es compacta la medida de no compacidad del interpolado sigue esta acotación una constante que no depende del operador luego tenemos la medida de no compacidad de la restricción pequeña y uno más el máximo de cero y el logaritmo del cociente de las medidas de no compacidad para el caso del método real clásico la estimación de la medida de no compacidad está en un trabajo conjunto con Fernández Martínez y Martínez del año 99 y la estimación es del tipo de convexidad logarítmica con una constante claro esta estimación refleja lo que decíamos si alguno de estos valores es cero este tiene que ser cero mientras que la fórmula que puse antes si alguno de estos valores es cero en el caso de que este sea cero este es cero pero si este es cero puede que este no lo sea y en el trabajo con Fernández Cabrera Kuhn y Ulrich mostramos ejemplos donde esto ocurre bien me gustaría terminar con otro problema abierto la medida no compacidad de un operador es el límite o se puede ver como el límite de los números de entropía vamos a hablar de los números de entropía diádicos así que ¿qué es el enésimo número de entropía de un operador? pues tomamos la imagen de la bola unidad y buscamos aquellos radios que nos permitan tapar la imagen de la bola unidad por a lo más 2 a la n menos 1 bolas de radio épsilon así que limitamos el número de bolas que estamos dispuestos a tomar y miramos como de grande tiene que ser el radio para tapar la imagen por el operador de la bola unidad seleccionamos esos épsilons que lo hace y miramos el ínfimo de todos ellos y esto por definición es el enésimo número de entropía del operador en principio los números de entropía pues es algo como los números singulares solo que los números singulares son de interés cuando uno maneja operadores entre espacios de Banach los números de entropía permiten trabajar con operadores entre espacios de Banach y espacios cuasi Banach los números singulares solo en espacios de Gilbert y el interés fundamental de los números de entropía es esta desigualdad probada por Carl y Tribble al principio de los 90 si tenemos un operador compacto en un espacio de Banach complejo los autovalores forman una sucesión los vamos a contar de acuerdo a su multiplicidad y los vamos a ordenar de forma decreciente por magnitud de los módulos y tenemos una sucesión pues la desigualdad de Carl y Tribble establece que el caésimo de tu valor del operador ordenados y contados como he indicado es siempre menor o igual que raíz de 2 por el caésimo número de entropía del operador esta desigualdad lo que dice es que si tengo información sobre el comportamiento asintótico de los números de entropía esa misma información la cumplen los autovalores del operador y a resultas de esto esto ha originado multitud de trabajos sobre el comportamiento asintótico de los números de entropía de inclusiones entre espacios de funciones o de operadores sencillos que luego sirvan para factorizar operadores más complicados en todo ese estudio las propiedades de interpolación de los números de entropía juegan un papel importante y esas propiedades de interpolación es el siguiente resultado si tengo dos pares pero uno de los cuales tiene que ser degenerado es decir A0 igual a 1 o B0 igual a 1 entonces el número de entropía del interpolado real o complejo esto da igual de orden N0 más N1 menos 1 es menor o igual que una constante numérica que se puede precisar el número de entropía de orden N0 de la primera restricción a la 1 menos Z y el número de entropía de la segunda restricción a la potencia Z así que tenemos una desigualdad de tipo convexidad logarítmica como todas esas que han salido a lo largo de la charla en el caso de que A0 sea igual a 1 o B0 igual a B1 por bastantes años ha estado abierto si este resultado funciona en general para pares arbitrarios y solo este año Edmunds y Netrusov han probado que en general este resultado no marcha así que aquí es esencial que A0 sea igual a 1 o B0 igual a B1 entonces el problema abierto en este sentido es que se puede decir si es que se puede decir algo sobre el comportamiento de los números de entropía en general se puede probar una desigualdad más débil que esta quizá con logaritmos como esas que han salido en los casos extremos o si eso no es posible dar condiciones suficientes sobre los pares de modo que todavía se tenga esta desigualdad en situaciones útiles en situaciones que aparecen en las aplicaciones cuando uno quiere mostrar todo esto bueno pues esto es lo que quería contar muchísimas gracias por la atención aplausos